En la histórica población del Socorro, caracterizada por su liderazgo económico, político y social, pionera de grandes acontecimientos trascendentales en el desarrollo de la patria, nace hace 190 años la institución educativa que transformó la vida de la región. Hoy con el mismo ímpetu de sus fundadores, un equipo de líderes lleva en alto el sueño santanderino, con objetivos muy claros que se promueven en todos los estamentos de la comunidad escolar, una cultura de convivencia y reconciliación permite formar ciudadanos convencidos de la importancia de vivir pacíficamente, siendo agentes de cambio en la colectividad local. Con el proyecto Cuento Contigo, implementado desde el área de ética, los estudiantes del Colegio Universitario del Socorro se han apropiado de grandes valores con excelentes resultados, convirtiéndose en agentes constructores de paz, con actitudes que fortalecen toda su vida personal, social y familiar. En el CUS, los valores al rescate y que a nadie se maltrate. Hemos dado inicio a nuestro proyecto Bandera, Cuento Contigo, únete al parche por un mundo mejor, que tiene como fin primordial ir al rescate de los valores en nuestra comunidad educativa y en nuestra comunidad local. Queremos hacer de nuestro proyecto un proyecto de todos, ya que es muy necesario la vivencia de los valores en el mundo en que vivimos. Recordemos que los valores no existen, existen a medida que los ponemos en práctica o los vivenciamos. Nuestro proyecto tiene como objetivo ir al rescate de los valores, como decían los niños, esenciales. La invitación es para que todos hagamos un trato por el buen trato y eso lo lograremos volviendo a los valores esenciales. El Colegio Universitario cuenta con un proyecto único y creativo que tiene como nombre Cuento Contigo. Los valores no han cambiado, sencillamente se han modificado y queremos volver a revivirlos, que nos hace mejor como personas para esta sociedad que tanto lo requiere. Desde el año pasado hemos venido impulsando este proyecto. Este año queremos darle continuación con mayor fuerza y dinamismo. ¿Qué pretendemos? Vivenciar los valores que reflejan el buen vivir, exteriorizándolos en el entorno familiar, escolar, desarrollando habilidades para incentivar el respeto, incentivar el diálogo como instrumento para resolver los conflictos en nuestra comunidad educativa de forma pacífica. Queremos impulsar en cada uno de ustedes esta propuesta que ha sido de gran acogida por nuestra comunidad educativa, proyectarla a nuestra comunidad local. Te proponemos que hagas parte de esta iniciativa. El proyecto de Dica Cuento Contigo pretende fomentar, cultivar y vivenciar los valores dentro y fuera de la institución. Una persona que no practica los valores, hazaña la sociedad. La invitación que queremos hacerles a todos profesores y compañeros es que hagamos de ese proyecto un estilo de vida. En el CUS no hay enemigos, nos respetamos, todos somos amigos. Los conflictos se resuelven con diálogo y convivencia, respeto y tolerancia, oración y transparencia. Proyecto Cuento Contigo se basa en los valores, compromiso de los padres, alumnos y profesores. El colegio universitario promociona los valores, solo así será posible progresar y ser mejores. En el CUS hay un proyecto único y creativo, fundamentado en valores, llamado Cuento Contigo. Llegamos a las alturas, con respeto y comprensión, la familia y el colegio, pilar de la educación. También nuestro pensamiento debe ser muy positivo, quitemos de nuestra mente todo aquello negativo. ¡Una el calpache por un mundo mejor! ¡Cuento Contigo! En el área de educación ética y valores humanos, estamos trabajando, enfatizándonos, en las partes de las competencias ciudadanas. También tenemos la parte del proyecto Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, donde hacemos énfasis en los hilos conductores de identidad de género, enfocado al proyecto de vida y los comportamientos culturales de género, que tiene que ver con los roles que desempeñan tanto hombres como mujeres en nuestra sociedad. En cuanto al proyecto de Cátedra de la Paz, también lo estamos implementando desde el área, teniendo temas tales como, por ejemplo, convivencia y paz, lo que es pluralidad, identidad de las diferencias. Estamos trabajando también un tema muy interesante, el cual lo estamos enlazando con las materias que tienen que ver con la ética ambiental. Estamos realizando una actividad propia del área de Ciencias Naturales, que hace parte del proyecto ambiental hacia una institución sostenible. Uno de los ejes de nuestro proyecto ambiental tiene que ver con la clasificación y disposición final de los residuos que se producen en la institución. Hoy hemos recolectado diferentes materiales, como son plásticos, cartones, bolsas, tapas, papel de oficina, cuadernos y otros elementos que se vienen produciendo normalmente en nuestra institución. Lo que hacemos es que con un grupo de estudiantes del grado 11, hacemos el proceso de clasificación bajo la dirección de la profesora Lucila Rueda, que desde hace años viene orientando este proceso, y estamos con una empresa del socorro llevándolo a la disposición final. Ellos se encargan de comercializar y de darle el uso apropiado a esos residuos en lugares que terminen en la basura, como normalmente sucede. Entonces, así estamos enseñando a nuestros estudiantes la importancia de la clasificación, de la separación y de la disposición. También dentro de nuestra actividad académica, hemos transversalizado el proyecto y estamos trabajando en los diferentes grados para que nuestros jóvenes entiendan y comprendan el sentido de la separación como un aporte a un planeta que necesita tanto el compromiso de los seres humanos. Otro de los ejes del proyecto ambiental liderado por el área de ciencias naturales es el de la recuperación y cuidado de las áreas verdes de nuestra institución. En este lugar está el vivero, sitio emblemático del colegio universitario. Tenemos actividades para recuperar varias áreas verdes y para sembrar algunos cítricos que nos sirvan para reponer aquellos que durante más de una década han servido en la alimentación y refrigerio de los estudiantes. Queremos sembrar mandarinos, naranjos, mangos, para que las futuras generaciones disfruten, al igual que esta, de esos frutos. También tenemos la resiembra de las zonas verdes, de las áreas verdes, en un trabajo que diferentes áreas han venido también desarrollando y comprometiéndose diferentes docentes que han hecho que nuestra institución se vea cada vez más armoniosa, más bonita y que genere mayor impacto positivo en quienes habitamos en este lugar. Creemos que con el comienzo del invierno podremos reactivar nuevamente esas tareas y volver a resembrar jardines, a traer plantas ornamentales, a sembrar las durantas que hacen parte de varios sectores de nuestro colegio que armonizan con el entorno y que hacen de nuestra institución una agradable a los visitantes y a los estudiantes, docentes, administrativos y directivos. El área de ciencias sociales desempeña un papel fundamental en la institución, propiciando espacios de reflexión, análisis crítico, ajustes progresivos y propositivos que ayudan a los niños, niñas y adolescentes a afrontar problemáticas de hoy y del futuro, fomentando en los estudiantes valores democráticos, políticos, sociales, económicos y culturales, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio, con una mirada al pasado para vivir el presente y mejorar el futuro. A partir de unos principios y reflexiones que se hacen desde preescolar, donde se les inculca al niño a reflexionar desde su entorno para que aprendan así muchos valores como el civismo, la democracia, la participación, la parte histórica y que comprendan y se ubiquen en su entorno y vivan y cuiden ese entorno y a partir de ese momento empiecen a reflexionar y a comprender a través de muchas actividades que se hacen, como la lectura, la comprensión, el trabajo en equipo, los debates, aprendan a comprender y a vivir en sociedad, aprendan a respetar su entorno, a desarrollar las competencias de acuerdo a cada nivel de aprendizaje. Todos esos son valores que se les inculca para cuando ya estén en sociedad, sean los hombres de bien, cultiven esa sociedad, ese presente y ese futuro que les espera como ciudadanos. Hace 15 años el Colegio Universitario participó del proyecto de incorporación de nuevas tecnologías en el aula de matemáticas, gracias a la colaboración del rector que apoyó dotando al colegio de una sala especial para el desarrollo del proyecto. Fuimos capacitados dos docentes del área de matemáticas, la profesora Leticia Cadena y yo, para formar parte de ese proyecto. El Ministerio, después de la capacitación y del compromiso del rector de hacer la dotación correspondiente en infraestructura, nos envió 25 calculadoras TI 92 Plus para poder desarrollar ese proyecto. Durante varios años se trabajaron las calculadoras, pero como las tecnologías han ido avanzando, entonces ahora estamos utilizando tablets y estamos utilizando computadores portátiles precisamente para continuar con ese trabajo de utilización de las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Hemos obtenido unos logros muy importantes. Hemos participado en diferentes foros municipales y hemos ganado la oportunidad de representar al municipio en foros departamentales. Estudiantes destacados, en este momento están las universidades haciendo uso del proyecto de ser pilo paga del Ministerio de Educación Nacional. Entre ellos tenemos a Julián Calderón, o se destacan Julián Calderón, Manuel Córdoba, quienes están en la Universidad de los Andes cursando ingenierías y la materia de física. Actualmente estamos desarrollando un proyecto de calendario matemático que consiste en darles a los chicos unos problemas que van desarrollando día a día con el fin de que ellos aumenten su capacidad para resolver problemas. También a los estudiantes que presentan ciertas dificultades se les han nombrado unos tutores de los grados décimo y undécimo que son aventajados en el área de la matemática y hemos obtenido logros importantes porque han mejorado la capacidad y la calidad del aprendizaje en el área de las matemáticas. Simultáneamente estos chicos de décimo y undécimo al hacer este trabajo con los estudiantes menos aventajados están cumpliendo con el servicio social obligatorio. En el área de inglés tenemos dos grandes proyectos que se realizan en el año. Uno de ellos se llama Let's Read, Let's Talk in English. Leamos y hablemos en inglés. Pero la actividad que más le llama la atención a los estudiantes es el gran festival que se hace a final de año en donde ellos ponen en escena sus aptitudes en torno de la danza, la música y el canto y lógicamente que las habilidades comunicativas que se les enseñan. Nosotros nos aprendemos los textos de canciones, poemas o representaciones. Las ensayamos y luego de que nosotros las ensayemos se las presentamos a cada profesor en cada salón para que ellos nos observen y nos califiquen. Luego de una preselección que se realiza pasamos al patio principal para poner nuestra puesta en escena. El área de lengua castellana está integrada por compañeros de primaria y secundaria. Todos estamos pendientes de nuevos lectores en esa búsqueda de lograr que los niños y jóvenes adquieran este hábito que muy pocos en casa tienen la oportunidad de leer. Algunas actividades que hemos propuesto han sido leer cinco minutos antes de iniciar la clase, en el patio, lectura en voz alta. Y sobre todo aprovechar la zona verde con la que contamos en el colegio para que los niños puedan leer los textos que han escogido y la lectura sea más placentera. El 23 de abril es una muy buena oportunidad que celebramos el Día del Idioma para que los estudiantes den a conocer lo que han leído en el año. La idea es que representen lo que han leído para que nunca lo olviden. El colegio universitario nos ha permitido mantenernos en constante contacto con la tecnología brindándonos diferentes aparatos como lo son tablets, computadores portátiles y cuenta con tres salas de informática para permitir que sus estudiantes se mantengan actualizados y bien informados. El Colegio Universitario del Socorro cuenta con distintos tipos de blogs donde podemos hacer las actividades más diáticas sin perder el interés. Una de estas actividades o aplicaciones se llama GeoGebra. Allí podemos hacer diferentes tipos de actividades con herramientas como son cálculos, geometría y podemos realizar también el dibujo isométrico. El dibujo isométrico que es una parte de la artística a la cual el colegio universitario se reconoce por llevar un excelente trabajo en esta área. Nos permite facilitarnos y hacer unas nuevas actividades diferentes de lo que son las tradicionales que son, por ejemplo, hacer dibujos en planchas, formatos normales. Aquí podemos realizarlos ya en una aplicación más avanzada y con tecnología. El área de educación física es un área fundamental dentro del pénsula académico del Ministerio de Educación Nacional que en el colegio se aborda de una forma muy especial. Tenemos en la clase Proyecto de Tiempo Libre una aplicación con estudiantes de todas las disciplinas deportivas desde el baloncesto, desde el fútbol, desde el futbol sala, masculino y femenino, voleibol, para que los muchachos tengan una sana y importante utilización del tiempo libre. Se realizan en la jornada contraria. Nosotros, afortunadamente, tenemos el coliseo cubierto con el cual está completamente utilizado desde lunes a viernes, mañana con las clases y en la tarde con la jornada de tiempo libre. Hemos alcanzado logros importantísimos a nivel de juegos intercolegiados con baloncesto. Se ha llegado hasta la fase nacional con el profesor Jorge Alirio Villemizar y las otras disciplinas hemos llegado hasta la fase departamental con los profesores Guillermo Pizón y Oscar Pinoza en las disciplinas de fútbol, fútbol sala, microfútbol y se han hecho destacadas participaciones. En los Juegos Antanderinos ha alcanzado importantísimas representaciones siendo campeones en la disciplina del fútbol, disciplina del baloncesto con el profesor Jorge Alirio, alcanzando los subtítulos en micro y teniendo exitosa participación no solamente en la parte deportiva sino en la parte disciplinar, teniendo un buen comportamiento. Y a Menci se logra conseguir deportistas a nivel profesional. Es una meta que nos hemos trazado de tratar de llevar a nuestros estudiantes al máximo del rendimiento como dice el lema del colegio universitario así se llega a las alturas o así se llega a lo máximo y siempre estamos pensando en eso que tengamos que utilizar el tiempo de lunes a viernes inclusive se utiliza el tiempo los sábados y los domingos. Vivo en el municipio de Oiva me desplazo todas las noches quiero agradecer muy sinceramente al colegio universitario por la jornada nocturna pues en ella nos da la oportunidad a las personas que tenemos responsabilidades de culminar nuestros estudios agradecer al señor rector al grupo de profesores por su esfuerzo, su dedicación y paciencia y me siento muy orgulloso de ser parte de la familia del colegio universitario. La sede de Kennedy del colegio universitario es una excelente opción para que los niños adelanten los estudios de básica primaria. Contamos con una experiencia de más de 50 años una sede reconocida por su excelencia académica y humana con formación en nuevas tecnologías en valores en búsqueda constante por conservar el medio ambiente sano, libre, agradable además de propiciar el aprendizaje significativo a partir de proyectos. Tres de nuestros estudiantes han obtenido los mejores puntajes en matemáticas en las pruebas SABER 11. Contamos con docentes calificados e idóneos que aportan en la formación integral de personas competitivas y líderes que permiten en un futuro cercano enfrentar los retos de un mundo globalizado. Adicionalmente disponemos del servicio de restaurante escolar que es muy excelente donde brindamos el desayuno a todos los niños. La sede de cooperativo cuenta en la actualidad con 500 alumnos distribuidos en las dos jornadas jornada mañana y jornada tarde también con 18 docentes muy profesionales cada uno en su disciplina docentes muy comprometidos por el beneficio de la institución que cada día crece con unos valores y unos principios buscando mejorar y lograr así la formación integral de nuestros educandos. Nuestra sede cooperativo cuenta con dos salas de informática dotadas con equipo de última tecnología contamos con taller digital laboratorio de ciencias naturales y sala de audiovisuales. Tenemos recursos de las nuevas tecnologías en la información y la comunicación contamos también con internet de banda ancha para las salas de informática y un buen servicio de wifi servicio de tablets nuestra institución cuenta con convenios interadministrativos entre esos destacamos el convenio con la UIS leer es mi cuento que busca en los niños que desarrollen esta gran actividad de la lectura. También cuenta con el servicio de refrigerio que está coordinado por la gobernación de Santander para la totalidad de nuestra población estudiantil. Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la inclusión nuestra sede atiende niños con ninguna dificultad cognitiva o barrera de aprendizaje que junto con los padres de familia tratamos de buscar siempre su bienestar y desarrollo. El Colegio Universitario del Socorro CDC Comuneros está ubicado en la parte baja del socorro pasando la avenida. En este momento contamos con 85 alumnos. Estos 85 alumnos están desde el grado transición hasta el grado quinto. Nuestra institución tiene muchos niños de las veredas. Estas veredas son Naranjito, Chanchón, Vereda San Lorenzo. Hay niños de Pueblito Viejo, La Libertad, Comuneros. Por gestión del señor rector hemos mejorado el patio de recreo en cuanto al piso y el techo. Nuestra institución cuenta con una sala de informática que ha venido mejorando. Pero esperamos con el ritmo de la nueva tecnología irlas mejorando más y más. Desde la dirección hemos trabajado en el colegio universitario en aspectos puntuales como la disciplina. La disciplina es el bastión fundamental para el desarrollo pedagógico de la institución y es la que nos ha permitido obtener los mejores resultados tanto académicos como disciplinarios del buen prestigio a nivel en el socorro, la provincia y el departamento. El segundo aspecto que es el académico es uno de los fundamentos esenciales de nuestro colegio. Hemos trabajado en las pruebas a ver y hemos obtenido los mejores puntajes en los últimos años ocupando los primeros puestos a nivel nacional en estas pruebas. El año anterior tuvimos 12 alumnos PILO, garantía para los estudiantes, los padres de familia de educación que da el gobierno totalmente gratis. Como rector y presidente de la asociación de los colegios santanderinos en los Juegos santanderinos por ser colegio fundado por el General Santander, en este momento estamos impulsando los Juegos en San Gil en el mes de mayo. Juegos que a nivel nacional le dan una gran importancia y trascendencia a nuestra institución. En la parte de la infraestructura se mejoraron los techos, cambiamos las redes hidráulicas, las redes eléctricas, trabajamos sobre toda la parte de presentación de la institución en la parte de los prados, embelleciendo y adornando toda la parte de la infraestructura y dándole una muy buena imagen. Se hizo un gran proyecto hace unos años en el cual se obtuvo el Coliseo cubierto del colegio donde se trabaja la educación física. Es una aula del colegio para que toda la comunidad conozca allá se dictan las clases de educación física, se hace el deporte y se hacen los entrenamientos en la jornada de la tarde para los juegos interdocentes, los juegos saber y allí los espacios recreacionales también lo prestamos a la comunidad. Con el Ministerio de Educación Nacional hemos tenido el apoyo y me siento muy satisfecho y muy contento con esta rectoría porque nos han apoyado desde el aspecto pedagógico, los docentes y las distintas reestructuraciones. El Ministerio de Educación me aprobó algunas aulas que se hicieron hace algunos años y hace dos años nos aprobó hacer el edificio de la parte posterior creando las aulas de informática y tecnología, los laboratorios y cuatro aulas más. Esto me permitió ampliar el colegio y en el momento tenemos 28 aulas de clase esto es muy satisfactorio la cantidad de alumnos que llegan por el respaldo que nos dan los padres la confianza en esta institución que se ha renovado tanto en lo disciplinario como en lo académico para formar gente de bien para el socorro Santander y el país.